¿Por qué te pones triste cuando me marcho lejos? Sabes que te recuerdo por muy lejos que estés A veces hasta siento volar mi pensamiento Y siento tus caricias en el amanecer ¿Por qué te pones triste cuando me marcho lejos? Sabes que te recuerdo por muy lejos que estés A veces hasta siento volar mi pensamiento Y siento tus caricias en el amanecer Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo Pues tú lo abarcas todo en mi triste vivir Y hasta miro tu rostro en el azul del cielo Y en la alegría de un niño te miro sonreír Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo Pues tú lo abarcas todo en mi triste vivir Y hasta miro tu rostro en el azul del cielo Y en la alegría de un niño te miro sonreír Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo Pues tú lo abarcas todo en mi triste vivir Y hasta miro tu rostro en el azul del cielo Y en la alegría de un niño te miro sonreír Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo Pues tú lo abarcas todo en mi triste vivir Y hasta miro tu rostro en el azul del cielo Y en la alegría de un niño te miro sonreír Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo Ay nena mía, ay que si yo te recuerdo